Hola a todos, ¿qué tal están? Mi nombre es Carolina, este canal se llama La Esquina Literaria y aquí hablaré de diversos temas relacionados a los libros. Sin embargo, el día de hoy rompo un poco con el protocolo porque nos acompaña Melissa Baez o también llamada Melix World, quien es una blogger y ahora Insta... ¿Youtuber? Es como un content creator para Instagram TV. No sé si vieron el video que hicimos juntas en su canal de Instagram, pero si no lo han visto aún, se los dejaré aquí debajo en la caja de descripción para que nos dejen un poco de su amor. ¿Y de qué vamos a hablar en este video, Melissa Baez? En este video vamos a hablar de seis películas románticas que tanto Carolina como yo les vamos a recomendar a ustedes. Exactamente, porque tanto Melissa como Carolina Pichardo somos románticas en Padre Unidas y nos encantan los libros de romance y obviamente las películas. Entonces esperamos que este video les pueda servir de algo y si tienen alguna película romántica que les gusta, la pueden dejar en los comentarios. Así que vamos a comenzar. Bueno, la primera película que yo les voy a recomendar a ustedes es definitivamente mi favorita de toda la vida. Y es muy vieja, es como de 2001 por ahí. Pero es que es tan hermosa y yo no entiendo, o sea, cómo es que Nicholas Sparks escribe libros tan perfectos. Y es un paseo para recordar, o en inglés, a What to Remember, que es súper, súper linda. Es básicamente la historia de una chica súper cristiana que vive en Estados Unidos y que estudia en una escuela convencional. Resulta que un día un chico, que no me recuerdo el nombre, así que les dejaré las fotos por acá porque ustedes saben. Nos preparamos bastante para este video, ¿verdad? Bueno, es el chico malo de la escuela, el que saca calificaciones bajas, el popular. Pero resulta que la cristiana tiene algo que él no tiene. Tiene sabiduría. ¿Verdad? Ella sabe muchísimo de todas las materias de la escuela y él le solicita ayuda a ella como para pasar a la universidad. Ok. Y en ese, en ese círculo de amistad, de odio también, porque ellos se odian bastante, ocurre un amor prohibido porque ella es muy cristiana y él es un, un loco, un delincuente. El popular, el típico, anticoamericano. Y ella lo primero que le dice a él, mira, no te enamores de mí. Y él le dice como que, claro que no me voy a enamorar de ti porque tú eres convencional, tío. Pero ellos saben que pasa algo que no les voy a decir y es muy conmovedora. Y así, o sea, yo amo esa película y lloro muchísimo cada vez que la veo. La he visto como diez veces. Yo no la he visto. Tú nunca la he visto, aunque era así lo que no te dije que pasa. Porque es muy fuerte. Siguiendo con la línea esa de películas un poco viejas, mi favorita romántica, una de ellas, y es la que más me motivó a viajar a Europa, se llama Under the Toscan Sun, o en español, Bajo el Sol de la Toscana. Es una película del 2003 y trata de una chica llamada Frances que estaba pasando por la situación de su divorcio, de su esposo infiel. Entonces, se vio sumida en una depresión profunda. Y su mejor amiga, para que ella botara el estrés y se olvidara de todo eso, le compró un viaje para Italia. Para la Toscana. Yo creo que no me voy a decir también. Oye, ojalá hasta yo. Entonces, ella se fue. Se fue para su viaje. Ella no estaba como que en eso, pero se fue. En tirar la aventura. O sea, solo se vive una vez, como dicen. Entonces, en uno de los tours, que ella estaba en Firenze, ahí en la Toscana, ella vio una casa. Y se vio que, ella vio que estaba en venta. Entonces, ella como que tiró la aventura y se salió del tour, se bajó del tour. Porque es como el tour, por ejemplo, de un día que tú visitas. Se coge en muchísimos lugares. Entonces, si tú te quedas en un sitio, te dejan porque tienen que continuar. Entonces, ella se olvidó de eso, fue a la casa y la compró. O sea, normal, random. ¿Por qué te la dinas compras? Sí. Entonces, ella convive ahí con una familia. Y ahí hay un hombre que es casado. Y hay un sinnúmero de personajes que, en verdad, hace que te enamores tanto como de la película como de la Toscana. Los girasoles, los viñedos, toda la cultura italiana. Es muy romántica y es muy hermosa. Así que, se las recomiendo bastante para que la vean. Sí, tú supieras, yo nunca la he visto. Tienes que verla. Te vas a enamorar de Italia. Créeme. Espero que sí, porque, de verdad, yo había escuchado esa película, pero como que nunca me había motivado a verla. Y sobre todo, que como en la Toscana hay campos de girasoles y yo soy fanática de los girasoles, entonces, esa es otra razón más para yo ir a la Toscana. Sí. Verán mis fotos pronto. Sí, porque ella, bueno, después no se va a saber lo que pasa. Tienen que seguir mi Instagram para saber. Exactamente. Bueno, la segunda película que recomiendo es The First Time, o la primera vez, que es protagonizada por Dylan O'Brien. Dylan O'Brien es una, mira, hasta la lágrima se me está saliendo. No es por la gripe, sino por la emoción. Ok. Pero esa película yo la amé. ¿Tú la viste, verdad? Sí, esa sí yo la amé. ¿Te gustó? Me gustó. O sea, yo amo Dylan O'Brien. O sea, sobre todo por Dylan O'Brien. Esa película yo no me canso de verla. Y tiene una trama muy simple. Pasa en un fin de semana. Estoy llorando de la emoción. O sea, es que Dylan O'Brien provoca eso en mí. No es por la gripe, no, es por la... Ok. Entonces, resulta que Dylan O'Brien, que no recuerdo el nombre de él en la película, Dylan O'Brien. Somos malas para nombre de protagonistas. Exactamente. Dylan O'Brien va a una fiesta, de esas que hacen en la secundaria, y él se siente súper aburrido. Sale como al patio y encuentra a una chica, que es menor que él. Y comienzan a hablar. Dylan O'Brien está enamorado de su mejor amiga. Y él como que a la chica le dice, mira, tengo esta carta para leer a la mejor amiga, estoy totalmente enamorado de ella, dime qué te parece. Y ella como que súper sarcástica. Si le lees eso, nunca te va a hacer caso, eso no se usa. Y él como que, what? Resulta que en esa misma noche llega la policía, ellos se tienen que ir, y Dylan O'Brien duerme en la casa de la protagonista. Ajá. No me preguntan cómo, pero ellos duermen en la misma habitación. Igualito que la de la real, ¿verdad? Ajá. Entonces, ahí ellos dicen que no quieren una relación, que son vírgenes y muchísimas cosas. Y, bueno, se puede imaginar que la película se llama Mi Primera Vez. Así que ya más o menos, saben qué pasa ese fin de semana. Pero es súper cómico. O sea, a mí me encanta como la obra de la película. Una locura. Una locura. El novio de la muchacha, que ahora es novia de Dylan O'Brien. Ah, sí. Él es un loco. Los dos protagonistas son novios de la vida real. Sí, en la vida real, que la odio, ¿verdad? Porque ella está con Dylan O'Brien y yo no. Él es súper cómico también, porque él es como de este chico, que es popular, que es mayor que ella, porque está en la universidad. Y que, no sé, como que la trata como un juguete. ¿Tú no estás fijaos? Y no sé, me encantó muchísimo esa película. O sea, es un estúpido. Es un estúpido. Yo tenía que darle como tres galletas siempre a cada rato. Sí. Él además la quería utilizar como si fuera una basura. Y no sé, esta película a mí me encanta. Y ella asfixia de él. Sí, ella asfixia. Viendo a Dylan O'Brien. Dime tú. Dime tú. O sea, yo veo a Dylan O'Brien y dime. O sea, yo soy de cualquiera. Literal. Pero tienen que verla. Tienen que verla. O sea, es súper cómica, es contemporánea, porque creo que salió... ¿Cómo es comedia romántica? Rom-com. Ajá. Rom-com. Y se va a divertir muchísimo, de verdad. Así que espero que la vean. Mi siguiente película es... ¿Cuál? ¿Cuál? No olvido. Ah, Maybe For You, of course. Si vieron nuestro video de recomendaciones de libros románticos, saben que yo recomiendo este libro. Y claro, no se podía quedar la película. Tres libros de Yo-Yo Moyo. Sí, recomiendo. Pero, Maybe For You, o Yo Antes de Ti, en español, trata sobre la vida de Louisa Clark y Will Trainer. Como estos dos personajes totalmente diferentes se unen. Will Trainer quedó cuadra... Cuadraplejico. 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 Entonces estaban buscando una cuidadora. Louisa estaba atravesando por una mala situación financiera. Ella perdió su trabajo, su empleo. Estaba buscando empleo. Entonces lo último que quedaba era eso, de cuidar un cuadruplejico. Cuadraplejico. Cuadraplejico. Entonces, ella fue a la entrevista y todo, y la contrataron. Ella es súper feliz, súper sunshine, así su bride. Como Melissa. Como Melissa. Y él es súper malhumorado, pero sexy. Hermitaño totalmente, pero es hermoso. O sea, Sam Kathleen hizo un excelente trabajo. Exactamente. Y nada, entonces, como este personaje de Will Traynor cambia totalmente. Ve, le busca sentido a su vida, porque él no le veía sentido a la vida. Él estaba, o sea, súper paralítico. No podía hacer nada. Es súper paralítico, ¿verdad? Sí, es verdad. Entonces, como ella, con toda su felicidad, alegría, entusiasmo, le ayuda a Will Traynor a buscar el sentido a la vida, pero la película tiene un giro inesperado, así que tienen que verla. Que no les voy a contar. Claro, tienen que verla. Porque, aparte de que la película es muy buena, Will Traynor es hermoso. O sea, no se sabe qué es la más buena, si la película o Will Traynor. Es como la competencia interna, miren. Pero en verdad fue una muy buena adaptación, tanto del libro a la película. Así que no tiene desperdicio. Es de las pocas películas que yo puedo afirmar que fue una excelente adaptación cinematográfica. Exactamente. Así que vale la pena verla. Claro que sí verla. Ay, me limpiame la boca. Yo estaba como que viola, yo no quiero aconsejarla. ¿Cual es la tercera y yo no me acuerdo cuál es la tercera? Yo estoy entre bajo la misma estrella, o... Ay, ya me conté. Y nadie hace así. Ah, estamos grabando. Entre bajo la misma estrella, yo estoy... Y... 3 metros sobre el cielo. ¿Cuánto crees que más? Es que entre 3 metros sobre el cielo está como que más. Bajo la misma estrella. Y la última película, que también es una de mis favoritas y la he visto como 1500 veces y siempre lloro, es bajo la misma estrella, o The Fall in Our Stars, basado en el libro de John Green, el mismo nombre. ¡Wow! Resulta que ese es uno de mis libros favoritos. Y me tocó bastante por el tema que trata. Este trata de Hazel Grace, una chica de 16 años, estadounidense, que tiene cáncer de pulmón. Es que no hay mucha gratividad, en verdad, en rompón. En verdad, eso no es rompón, es como más dramática, pero... Sí. Pero sí, entonces está Hazel Grace, una chica que tiene cáncer, se lo descubrieron como a los 13 años, y ella tiene una vida un poco triste porque no tiene amigos, y su madre la obliga prácticamente a ir a un grupo de apoyo para... Mira, estoy llorando. Ay, hombre. No, no es por la gripe, no sé por qué. Entonces, su madre la obliga a ir a un grupo de apoyo como para ella tener una vida social, pero ella prefiere ver America Top Model, o sea, la modelo... Ah, sí, ¿qué se llama? America's Top Model. America's Next Top Model. America's Next Top Model, y leer muchísimo, o sea, ella le encanta leer. Pero un día, cuando va al grupo de apoyo, que está en una iglesia, se encuentra a un chico peculiar, y se llama Augustus Waters. Se resulta que a Augustus Waters ya se le quitó el cáncer que tenía, y la única secuela de este era que le cortaron una parte de una pierna, o él tenía una prótesis. Y él era tan lindo también a Augustus Waters. Lo primero que él le dijo a ella era que era hermosa, que no se cansaba de mirar su belleza, y ella se sintió muy atraída por él. O sea, un muchacho tan bonito, ¿verdad? Inteligente y hermoso, o sea, son tres cosas, o sea, tres sinónimos, pero sí, ustedes me entendieron. Y basado en eso, pues, surge un amor demasiado perfecto, o sea, demasiado perfecto, Karina, deja de llorar. Bueno, surge un amor súper, súper lindo, ellos cumplen sueños juntos, van a conocer a su escritor favorito en Amsterdam, y es una historia perfecta hasta que pasa algo en el final que no les voy a contar, y que me rompió el corazón como en mil pedacitos, pero yo soy una persona bastante masoquista porque la sigue viendo la película, aunque es triste, y de eso en Augustus Waters sé mi vida, y sé que es un personaje ficticio, y que nunca voy a tener a Augustus Waters, ya a Will Traynor, ni a nadie. Ya, entendimos, entendimos. O sea, bueno, sí, espero que la vean, y es una actuación cinematográfica que va muy fiel al libro, así que espero que lo escuche también. Y nuestra última recomendación en este video de hoy es Y Nadie Más Que Tú. Ay, yo la vi. Es una película que está en Netflix, la pueden ver, y está ahí mi actor súper mega favorito, uno de ellos, claro, porque tengo una enorme lista, Michelle Huseman, él está en Game of Thrones, no sé si lo han visto, y él ha hecho ver esta película súper romántica, pero la de hoy que les voy a recomendar se llama Y Nadie Más Que Tú. Trata de una pareja, ellos son, se conocen desde chiquititos, o sea, en el colegio eran súper mejores amigos, después se hicieron novios, continuaron juntos a la universidad, o sea, todo, ya estaban comprometidos, entonces, porque ella había pensado que estaba embarazada. Entonces, cuando van al médico a chequearse para confirmar el asunto, el médico le dice que no, que ya no está embarazada, que ella tiene cáncer, o sea, ella tenía, sentía un bulto aquí debajo, en el útero, y no era un bebé, era cáncer. Entonces, ella estaba en etapa cuatro. Tú sabes que ella no tiene reversa. Entonces, todo lo que pasa, ellos todos, él es súper reservado, él nada más la conoció, o sea, ella fue su única novia, él fue su único novio, y ella es súper viva, así, pero él es todo reservado, él es profesor, ella, no recuerdo qué es ella, pero él es profesor, súper inteligente, entonces, como él es tan pendejo, como uno dice en buen dominicano, y ella quiere que él siga su vida, porque ella sabe que a ella no le queda mucho tiempo, entonces, le busca citas a ciegas. Literal. Entonces, ella lo manda a conocer chicas, pero él, lo que él no sabe, que con su segunda intención es, ella cree como que, él cree que ella, para que voltee el golpe, que conozca, para que conozca a una novia. Entonces, pasan muchos trajines, ella está en un grupo de apoyo, donde conoce varios personajes, varios, literal, son personajes, cada uno con personalidades diferentes, pero que la apoyan, la ayudan a ella, a todo ese trance, todo ese camino de su enfermedad, como hoy, con el asunto con su novio, su prometido, y, o sea, para no hacerle cuanto más largo, yo lloré a mares, rajadas, a gritos, al final. O sea. Es verdad, tú lloraste. Oye, ese es el niño de pijama de raya. Ay, esa del pijama de raya, no me la menciono. Imagínate esto, o sea, te deja amar. Yo lloro muchísimo también. Pero es muy hermosa, aprendes bastante de la vida, de las relaciones, tanto con una persona que amas, tanto como con los amigos que también amas, y como uno aprende a valorar un poco la vida, y no enfocarse tanto en el futuro, o sea, hay que enfocarse en el futuro, pero como dice el capción de Netflix, que nunca se me olvida, tanto planificó el futuro, que se me olvidó. Ah, ya, ya, ya. Tanto ella planificó el futuro, que se le fue de las manos, que se le fue como arena de las manos. O sea. Qué fuerte. No se concentró en el poco tiempo que le quedaba, pues está pensando en el futuro de su novio. Así que nos enseña mucho. Tienen que verla. Yo la vi. Para que ustedes aprendan también. ¿Tú lo viste? Sí, vale bastante la pena. Yo no lloré, en verdad, pero la vi. A ver si yo tengo el corazón frío. Sí, el Hussman es hermoso, o sea, tienen que verla. Ok, ya. Ok. Bueno, chicas, pues hasta aquí es este video. Espero que les haya gustado. Recuerden visitar el Instagram de Melis World. Aquí está, Melis Vais. ¿Melis World? No, es Melis Vais el Instagram. Pero el canal se llama Melis World. Sí. Melis World. Ah, eso mismo. La vamos a... Espérate. La vamos a dejar aquí debajo sus redes sociales para que la puedan seguir. y darle muchísimo amor. Y espero que les haya gustado este video. Si les gustó, recuerdo darle me gusta, suscribirse al canal y compartirlo con sus amigos lectores. Ah, no. También, díganme en los comentarios películas románticas si ustedes aman quizás. Hay alguna que les gusta. Sí. Ah, me gusta mucho. Tú sabes... Yo he visto demasiado, así que vamos a ver si ustedes me sorprenden. Sí, cuando vean, hacemos una parte de dos vía Skype. Ah, sí. Uh, ¿por qué será? ¿Por qué será? La vía Skype. Ah, me gusta mucho. Tú sabes una que se me ocurrió ahora. 10 cosas que odio de ti. ¿Tú la has visto? No me acuerdo. Miércoles vieja, esa película hermosa. O sea, no me acuerdo, tal vez la he visto, pero no me acuerdo. Bueno, yo te la voy a mandar. Ok. Para que me lo vean. Así que también, suscríbanse a mis redes sociales, que son mi Twitter, mi Facebook, mi YouTube, mi Instagram y mi blog, que también se las dejará aquí debajo. Así que muchísimas, muchísimas gracias por haber recibido y hasta la próxima. Bye. Como es la cosa que siempre se me olvida. Ah, ah, ah.